Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51-52. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, David Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta, bienvenidos. Grandemente, bienvenidos a este programa, la final trompeta, que vamos justamente a proclamar las verdades de nuestro Señor. Un abrazo enorme a todos ustedes, un beso a mi mamá, a mi esposa, chicos, la familia, la parentela, por supuesto, mis muy amados hermanos de Casa de Oración. Dile a un amigo y a todos ustedes, hijitos de mi corazón, bienvenidos a este programa que viene con la dulzura, con el manjar del alma, del corazón de nuestro papito Dios a nuestros corazones para tener un día espectacular en este precioso día. Miércoles, muy buenas noches y vamos a estar orando por Nicaragua. Tienen problemas, mi hermana Irma me escribe que allá no han decretado cuarentena y más bien quieren que todo el mundo se contagie. La cosa está terrible, vamos a estar orando por ustedes, mis muy amados, y vamos a aclamar al Señor, nuestro Dios. Muy buenas noches, el mundo entero. Vamos a empezar este tiempo glorificando el nombre de Dios, mis muy amados amigos Nelson, David y también... ¡No hay mundo! Saludemos a todo el mundo. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos nuestros hermanos. Un saludo cordial desde La Paz, Bolivia, y ahí nuestro querido Pastor Arturo Norero siempre con ese carisma, con ese gozo que de verdad nos contagia, nos da esas fuerzas de seguir adelante, pues esta noche con el programa para adelante. Tenemos también la presencia del Pastor Nelson Zavala. Pastor, buenas noches, buenas noches allá a ese lindo país Ecuador. Adelante Pastor. Buenas noches, que el Señor los bendiga y los guarde, que siempre el rostro de nuestro Padre Eterno resplandezca en cada uno de ustedes. Me siento feliz de poder saludarlos, bendecir a mi familia, a los miembros de nuestra Iglesia Monte de Sion, a mis amados ministros y amigos Arturo, David, Raimundo, y a ustedes, mis amigos y hermanos. A esa Iglesia, a esa Iglesia, a esa congregación de estas 19 naciones que nos ven todas las noches de lunes a viernes. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Amén, que gozo. Quiero mandar un saludo a Argentina, a mi querido hermano Carlitos, un amigo que nos está escuchando todos los días. Él es argentino y les manda un saludo a todos ustedes, pastores amados, desde Argentina. No nos saluda Argentina, dice el hermano Carlos. Muy bien, también en esta noche vamos a dar lugar ya al doctor David Aymond. Doctor, buenas noches. Por favor, no se olvide saludar a las amadas suegras que siempre están esperando el saludo respectivo. Hola, ¿qué tal? Pastor Raimundo, Pastor Arturo, Pastor Nelson, ¿cómo está? Muy buenas noches, hermanos, hermanas y distinguidas suegras en el mundo entero. De verdad, le mando un saludo, un agradecimiento a ustedes por sus oraciones. Mi mamá ya está un poquito más recuperadita. Estamos esperando ya que el resultado de los análisis para este viernes, pero va recuperándose la jefa, la jefa de las pruebas, ahí, la matriaca. Gracias por sus oraciones y también agradecerles a todos ustedes. Les recuerdo que Radio Huaki nos reproduce, nos retransmite en Sao Paulo, Brasil, todos los días de 5 a 7 de la noche, hora de Sao Paulo. Y también agradecer a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en toda la Centroamérica y lo de Nicaragua es una realidad. Es lamentable, desgraciadamente, el gobierno no le ha importado nada a esta situación. La gente está siendo obligada a trabajar en condiciones insalubres. Personas nicaragüenses me han comentado abiertamente que el gobierno les prohíbe usar mascarilla en el trabajo a los empleados, a los obreros. Nos está exponiendo una verdadera calamidad. Realmente lo que está pasando en Nicaragua es una situación muy lamentable. Están jugando con la vida, con la muerte, con la salud de todos. Es una pena. David, hay algo que hay que tomar en cuenta. Si tú analizas Nicaragua y todos los países en general, tienen un código que es el de la OMS. Si Nicaragua es un país que no ha sido afectado por el COVID-19, lo obligarán. Buscarán la manera de someterlo a los parámetros y protocolos de OMS, Organización Mundial de la Salud, que debería llamarse OMM, Organización Mundial de la Muerte. Porque es una organización terrible, terrible, créemelo. Algún día haremos un programa para que nuestros amigos conozcan quién es la OMS, quién es el FMI, el Fondo Monetario Mundial. Y cómo trabajan estos bandidos unidos para destruir, quebrar a los pueblos y luego someterlos como lo están haciendo actualmente. Pero bueno, ese es otro tema. En todo caso, adelante. Amén. Sí, sí, sí. Realmente va a ser muy interesante tocar esos temas, Pastor Arturo, Pastor Nelson Zavala, Doctor David Aimon. Porque el pueblo necesita saber esta información muy importante también, obviamente, a la luz de la Palabra de Dios. Esta noche vamos a empezar ya con el mensaje, pero yo quisiera antes empezar con una oración y luego vamos a... Hay dos puntos que el doctor dejó ayer pendiente. Yo quisiera que usted desarrolle esos dos puntos para luego ya irnos a Jerusalén en la profecía bíblica. Porque de esa manera ya se va a comprender cronológicamente todo lo que se está exponiendo estas noches en relación a Israel, en relación a Jerusalén, ahora, esta noche. Pero esos dos puntos son necesarios exponerlos. Vamos a orar, por favor. Yo quiero pedirle, Pastor Nelson, que nos dirija con la oración. Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito y alabado por siempre sea tu nombre, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, Dios y Padre nuestro. Tú eres bueno, mi Dios eterno. Con esa misma mano, Señor, que tú mides los cielos, con esa misma mano llena de poder y de amor y misericordia nos proteges del mal, Padre mío. Que en esta noche, bendito Dios, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo sea glorificado y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, Señor amado, quitando la venda en los ojos de todo aquel Señor que no pueda ver la única y verdadera palabra que es la tuya, mi Señor. Que al término de este programa muchas dudas hayan sido quitadas y que venga el conocimiento real y verdadero al corazón y la mente de cada uno de aquellos que están aquí predestinados en esta noche, Señor, para recibir la buena y agradable y perfecta voluntad tuya, mi Señor, a través de tu palabra. Bendice la vida de Arturo, de Raimundo, de David, Señor, y mi propia vida también, y nuestras familias y congregaciones, Señor, otorgándonos larga vida para poder llevar tu Evangelio a toda criatura y que hasta el último suspirar, Señor, esté tu bendito nombre en nuestra boca. En Cristo Jesús oramos. Amén. 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 El día de ayer se salió un dato bien increíble, 1,100 víctimas en un solo día en Brasil, imagínense, en un solo día, 1,100 víctimas por el COVID-19. Bueno, es una tristeza, a ver, muchos han muerto a consecuencia de esta pandemia. Doctor David, vamos a entrar, por favor, a desarrollar estos dos últimos puntos que ayer usted dejó pendiente, que es necesario poder explicar, y aquí yo voy a tomar apuntes de todo lo que está explicando en relación a la profecía bíblica, en relación a Israel. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Antes de ingresar en tema, queremos ratificar que con el favor del Eterno, mañana, por favor, pongan cuidado, suegras, y pasen el chisme, porque ustedes sí que son súper buenas para eso y ayudan mucho. Mañana estará presente en este programa el ilustre embajador del Estado Judío de Israel en Ecuador. Estará presente en este programa. Le podremos preguntar acerca de los 72 años de Israel, su desarrollo histórico, tecnológico, el progreso, el futuro que le espera Israel. No se puede perder la entrevista, acá en el programa La Final Trompeta, en exclusiva, el embajador del Estado Judío de Israel en Ecuador, para compartir con nosotros la entrevista, que realmente nos honra, le damos la gloria al Eterno, porque nos permite contar con un embajador en nuestro programa, por primera vez. Anteriormente, lo hicimos con Arturo Norero, me tocó tenerlo al embajador de Yarsela, con Arturo Norero, en un momento trascendental de la historia judía, mientras yo vivía en Ecuador. Después Arturo entrevistó a dos embajadores subsiguientes en su programa. A su vez, el pastor Zavala invitó y cuenta con amistad con el actual embajador israelí en Ecuador, a quien yo personalmente todavía no lo conozco, pero de quien tengo excelentes referencias, por medio de mi cónsul, el cónsul de Israel en Bolivia. De verdad, un gusto va a ser compartir con él. Por favor, pasen la voz, mejor dicho, el chisme. Así que, el don de lenguas, tiene que funcar, atorrar. Ahí dice Rambo, saca la bazooka, revanga la vanga, quema la rama seca y salta la baranda y bunga bunga rabarraba, hermano. Es terrible. Con esa unción, mejor dicho, a la barba, se encrespa, se encrespa la barba de Arturo. Doctor, después de que exponga estos dos puntos, vamos a dar, por favor, la introducción al pastor Arturo Norero, para que podamos entrar ya a lo que es Jerusalén en la profecía. Sí, señor, no se preocupe. Para de sufrir, amigo mío, en esta noche nos comenzamos aquí. Hay una cosa más que voy a decir antes de entrar. Me escribí un hermano, hoy día, y me decía, qué curiosa es la vida, David. Dos países que uno a veces no los piensa. Ecuador y Bolivia. Nos están dando tanta palabra de Dios. No lo hubiéramos esperado, ni se nos hubiera ocurrido. Qué bendición, dos guayaquileños y dos paseños. Dos guayacos y dos collas acá. Predicando la palabra de Dios al mundo entero. Bendito sea el Dios de Israel. Bien, vamos al punto, dijo, vamos al guerrano, dijo el dermatólogo y también la gallina. Ayer quedó un tanto a desarrollarse y era la restauración espiritual del pueblo judío. Ayer vimos, es aquí el capítulo 37, el valle de los huesos secos, y habíamos hablado de la resurrección física de la nación que emerge de la sepultura. Las sepulturas son los pueblos o naciones donde el pueblo judío estuvo muerto como nación durante tantísimos, tantísimos siglos. Hoy, Israel es una realidad. Pero esto no basta. Pero voy a ir al punto con el pastor Zavala para que me coopere. Ezequiel 37, 12 y 13, por favor. Ezequiel 37, 12 y 13 para recordar. Y por eso yo les pido, por favor, entiendan. Las enseñanzas de este programa, la final trompeta, son secuenciales. Ustedes, suegras, para ver novela no se perdían la novela. Todos los días estaban en la misma cosa. Pues aquí con más razón. Lo que se enseñó ayer viene con lo de hoy y lo de hoy con lo de mañana. Así que si se pierde un capítulo... Muy bien. Ezequiel 37, 13. Ah, sí, 12 y 13. 12 y 13. Perfecto. Vamos a ver. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. En este pasaje dos veces la declaración, pueblo mío, le dejan claro al mundo entero que Dios nunca desechó al pueblo judío. Lo recalco una vez más. Dios insiste en llamarlo pueblo mío. Como dice el apóstol Pablo, en Romanos, son rivales en cuanto al Evangelio, pero amados a causa de los padres. A causa de Abraham, de Isaac y de Jacob y del pacto que Dios hizo con los patriarcas. Israel es amado por Dios, protegido por Dios. Lo cierto es que la nación de Israel resucita en el momento en que se abren los sepulcros. Se abren las sepulturas donde la nación estuvo enterrada, como judíos errantes, regados en todo el planeta. Se abren las fronteras de las naciones. En el momento en el cual, lo dijimos anoche, lo repito hoy, la bandera de Israel empieza a flamear en medio de las Naciones Unidas. Empieza a flamear en Tel Aviv. Todavía Jerusalén no estaba bajo dominio judío. Enseguida lo vamos a dar a consecución en el siguiente tema de esta noche. Pero Israel tenía en ese momento como capital Tel Aviv. En ese momento flamea la bandera de Tel Aviv. El 14 de mayo de 1948, a las 5 de la tarde, con 10 minutos, hora de Tel Aviv, flamea el pendón. Y en ese momento, los judíos entienden que hay que regresar a casa. Y los países permiten que los judíos salgan de sus naciones, no expulsados, no echados, sino por decisión propia. Y empiecen a emprender el retorno a la nación de Israel para hacerla progresar y trabajar por ella. Para su desarrollo. Se abrieron los sepulcros. Este milagro, Dios lo hizo, no a través de la ONU para que la ONU no se lleve la gloria. No lo hicieron los políticos sionistas, que aportaron mucho, sí, pero no lo hicieron ellos. No lo hicieron los políticos del mundo, sino que Dios mismo lo hizo, porque Él lo dijo por amor a mí mismo. Dios lo hizo por amor y fidelidad a sí mismo. Esto es una decisión por la cual Dios restaura a la nación de Israel. Esto es importantísimo. Pero no solo quedó ahí. Más de 180 países se abren para que por vía aérea, marítima y terrestre, los judíos puedan emprender sin ninguna dificultad el regreso a la tierra de Sion. Pero lo impresionante de esta profecía de Ezequiel, entre tantos aportes que da, es lo que Nelson Zavala leerá en el verso 10 de Ezequiel 37. Muy bien. Ezequiel 37, verso número 10. Sí, señor. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Eso es lo que pasó. La nación resucita. Multitudes de judíos se ponen en pie. Se levanta una gran cantidad de judíos entre todas las naciones del mundo. Entró el aliento de vida normal. Volvieron a la vida como pueblo. Y era una tremenda multitud. Incalculable multitud. Y entendieron que después de más de casi dos mil años, llegaba el momento de retornar a casa. Y mira la promesa en el verso 21, por favor. Así como fue multitudinaria la resurrección, la aparición de judíos de todas las naciones queriendo regresar a su tierra. Mira lo que dice el 21, 22 y 25. 21, 22 y 25. Ezequiel 37, verso 21, 22 y 23. Y 25 y 25 y 25 y les dirás así ha dicho el señor que aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra y los montes de Israel y un rey será a todos ellos por rey y nunca más serán dos naciones ni nunca más serán divididos en dos reyes. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré. Y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Verso 24 y 25. Mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí hay que dejar claro que una vez más Dios ratifica su propósito de él en persona restaurar y reunir a los judíos de entre todas las naciones y llevarnos. A nosotros no nos lleva el gobierno de Israel, a Israel nos lleva a Dios. Dios mismo dice, los traeré, yo, Dios se atribuye la acción de recogerlos y de traerlos. Más claro, sacarlos de donde están y meterlos donde deben estar es una decisión de Dios. En los montes de Israel y habla del reinado davídico. Es decir, que después de este periodo de restauración, pronto comenzará la era mesiánica en la cual David gobernará sobre Israel. ¿Cuál David? El celestial, el David de los cielos, el David celeste, como se lo conoce en el Talmud al Mesías. Pero aquí hay algo que es importante en esta restauración. Falta restaurar la relación entre el pueblo judío y Dios. Entonces, hay que entenderlo. Por más de que el judaísmo es la religión oficial del pueblo judío, es una religión que mayoritariamente no reconoce el mesianismo de Yeshua. Y Dios está prometiendo que hará una restauración total. Dios no se mete a hacer las cosas a medias. Dios dice, por partes, vamos por etapas, pero el fin es este y nadie lo va a detener. Lo que yo hago, nadie lo estorbará, dijo el profeta Isaías. Dios hablando a través de Isaías, mejor dicho. Y ahora viene aquí un detalle bastante importante. Porque Dios dice que traerá vida espiritual en el pueblo judío. Esto es reconciliación total entre todos los judíos y el Dios de Israel a la manera de Dios. Eso involucra aceptación del Mesías. Vea, por favor, versos 5 o 6. ¿Ese es el 37? 37, 5 o 6. Ok, bien. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Dios promete poner su espíritu en medio de su pueblo. Y la única forma que el Espíritu Santo entre a vivir en un corazón es que ese corazón acepte el plan de salvación del Eterno. Versos 10, por favor. Y luego el 14, no al 14. 10 y 14, por favor. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Yo hablé y lo cumplí. Restauro físicamente al pueblo judío y luego le doy su restauración espiritual por medio de una conversión. Hoy, como nunca antes en la historia, se está viendo un poderoso despertar espiritual en medio del pueblo judío. En el cual se está viendo que cantidades de personas están creyendo en Yeshua como Mesías. De hecho, en Israel, ustedes que han estado ya, tanto Arturo como Nelson, podrían testificar mejor que yo, nunca estaba allá. Que hay bastantes congregaciones judío-mesiánicas, pero verdaderas, sanas, de judíos. Que aceptan a Yeshua como Mesías y están establecidos en Israel. Este es solo el preámbulo para la aparición de los 144.000, de los cuales hablaremos en un siguiente programa. A continuación, le doy el balón al Pastor Raimundo. Cabezazo, bajala con pechito y verás qué haces. Amén. Realmente, damos punto final a esta parte de la explicación, la exposición acerca de Israel en la profecía bíblica. Ahora, amados hermanos, tomen mucha atención a este siguiente capítulo, como decía el doctor David Aymond, que va todo secuencial porque es necesario poder entender paso a paso esto para que, de alguna manera, pueda todo cuadrar en todo lo que se está exponiendo. Vamos a entrar en este momento a la introducción en relación a Jerusalén en la profecía. Históricamente va a explicar el Pastor Arturo Norero en relación a Jerusalén. Adelante, Pastor Arturo, por favor, en esta noche. Muchas gracias, mi Pastor Raimundo, mi hermano Nelson y David y amigos, hijitos de mi corazón. ¿Saben? Algo me impresionó cuando David mencionó de que Bolivia y Ecuador, mi señor haya escogido ahí nosotros este cuarteto. ¿Saben que cuando este muchacho Felipe fue a buscar a su amigo Natanael y le dijo a Natanael, hemos hallado al Mesías? ¿Y dice dónde es el Mesías? De Nazaret. ¿Saben lo que dijo Natanael? Lucas, en Juan, perdón, Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Y de pronto, eso es lo que grandes teólogos, usted sabe que por mucho tiempo, al menos en Sudamérica, tenemos que darle la honra y la gloria del Señor por los norteamericanos que dejaron sus hogares para venir a nuestros países a cultivar el Evangelio. Como lo hayan hecho, yo no estoy para criticar, pero nos llegó y por eso uno siempre piensa que los grandes teólogos, los grandes predicadores, grandes evangelistas, los espectaculares pastores, tienen que venir de Norteamérica, pero de Ecuador y de Bolivia. De allá podrá salir algo bueno. Bueno, la verdad es que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, porque si así fuera, de Ecuador y de Bolivia, nosotros cuatro saldrían pura sarna. Pero bendito sea el Señor que nosotros no hemos venido a hablar de nosotros, sino de aquel que mirando el basurero, nos recogió a nosotros y nos dio una nueva oportunidad para que a ti también te la pueda dar. Eso es lo maravilloso del Señor a quien nosotros predicamos. Y nuestros patriotas, nuestros padres de la patria, hicieron la capital del Ecuador, Quito, luz de América, pero bendito sea el Señor que ahora Ecuador y Bolivia estamos siendo la luz del mundo, porque predicamos a Jesús. ¿Qué es Israel sin Jerusalén? En 1948, sí, se decretó el Estado de Israel, tanto Bolivia, tanto Ecuador y algunos de los países y Paraguay que con su voto decisivo se convirtió en nación, pero no estaba completo Israel. No, señor. Israel sin Jerusalén, ¿qué es? Y ahora de pronto, ¿por qué hay tantos problemas en que la gente acepte que Jerusalén es la capital, la capital espiritual, física, no solo Teladiv? Teladiv le han dado ahora una capital diplomática, pero realmente la capital de Israel es Jerusalén. Y oramos nosotros los ecuatorianos, estoy seguro que los bolivianos también, que aquí en el Ecuador en el 2021, el próximo que sea él o la presidente del Ecuador, sepa reconocer a Jerusalén, la capital del Ecuador, y mueva nuestro consulado y embajada, más bien dicho, de Tel Aviv a Jerusalén. Pero, ¿qué hermoso tiene Jerusalén? ¿Y por qué, mi señor Jesucristo? Acuérdense que en el tiempo de Jesús, Jerusalén era justamente el centro de adoración del mundo ubicado en Israel. Acuérdense que se pierde Jerusalén desde los 70 años que los, en la diáspora judía, todos los judíos son esparcidos en todo el mundo y se pierde la nación de Israel hasta el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, ¿qué sentía Jesús por Jerusalén? Él mismo mencionó que no podía morir, sino en Jerusalén. Y cuando ve a Jerusalén, ese domingo de ramos que todo el mundo salió a darle un recibimiento espectacular. Mi señor, si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. O sea, todos nosotros amamos a Jerusalén. Orar por la paz de Jerusalén. Dice el Salmo. Pero miren, mis muy amados, mi señor Jesucristo cuando ve a Jerusalén no se alegra, llora, se compunge, hay un lamento, hay un dolor. Y dice así, Mateo 23 del 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Le aconteció en el domingo de ramos que llamamos así en la semana mayor por tradición y costumbre. Pero ¿de dónde sale Jerusalén? ¿Cuál es la historia de Jerusalén? Bueno, Jerusalén no nace y no viene a ser contemplada como un lugar precioso, sino hasta el rey David. El rey David, amigos míos, acuérdense que fue el segundo rey de Israel. Saúl era el primer rey y él desobedece y es desechado. Pero por mandato de Dios le dice al profeta Samuel de Iúngeme. Y hermanos, el escoger de Dios por las personas me encanta. Si no lo he leído, lea primero el Samuel capítulo 16. Cuando va el profeta como Saúl, era el más alto de todos en todo Israel. Él les ganaba por una cabeza de altura por encima de todos. Saúl era lo que se dice un señor campeón. Y cuando va Samuel a la casa de Isaí en Belén de Judea y ve que viene Eliab, el hijo mayor grandote, dice aquí está el ungido. Y Dios dice ubícate, Samuel. No mire su grande parecer porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que ve el hombre. El hombre mira lo que está frente a sus ojos. Dios mira el corazón. Y así pasaron sucesivamente todos los cinco hermanos hasta que llegó el último, el más chiquito, el que estaba cuidando allá las ovejas. Un muchachito. Y era guapito, era blanco, rubio, azules. Un lindo muchachito, dice David. Lea primero Samuel, dice ahí está toda la historia. Hermosa. Pero es justamente este rey, el segundo rey, cuando comienza a gobernar que va a conquistar un pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo? Acompáñenme a conocer esta historia, hermanos. Segunda de Samuel capítulo 15. Ya Saúl había muerto. Saúl había muerto. Y ahora sí se reúnen todos a quererlo poner a David. Pues David, ahora sí te toca a ti, pues mi hijo. Y acuérdense algo, hermano. Acuérdense usted que de pronto tiene un llamado, pero no puede todavía ejercer ese llamado. Amigos míos, usted tiene que entender que para que reinara David, primero tuvo que reinar Saúl. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Segundo de Samuel capítulo 5, perdón, segundo libro de Samuel. Permítanme leer primero la primera parte para que podamos entender. Vamos a leer del 1 al 10. Pero ¿qué pasa? Acuérdense que nadie quería aceptar el reinado de David. Nadie lo quería. Israel, las 10 tribus, siempre estaban un poquito en desacuerdo y las dos tribus inferiores que era justamente Judá y Benjamín, siempre estuvieron ahí apoyando a David. Mire esto. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. ¿Qué es Hebrón? Queda más o menos 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Está cerquita. Y ahí estuvo reinando primeramente David. Pero después, mire lo que pasa. Y hablaron diciendo, enos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Como hablaba justamente ahora lo que es Israel, ese valle de huesos. Y ahí está, huesos y carne. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Hago un paréntesis aquí. Esta gente viene a adular a David. A adular. Mientras David estaba, mientras Saúl vivía, todos los ancianos lo creían a David una zarna por hacerse al rey. Se muere el rey. Ahora sí, Dovichito eres la mejor, eres la última Coca-Cola helada en el desierto. Pura adulación. Sigo leyendo entonces en el 2. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón. Nótese que hace pacto con hombres, no hace pacto con Dios. El hombre no pacta con Dios. A ustedes si le dicen pacte con Dios, eso es cuento. Hicieron pacto entre hombres, con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Aquí se nombra Jerusalén por primera vez. ¿Cómo así? ¿Y dónde estaba antes? Bueno, ahora vamos a entender un poquito. Ayer David dijo algo muy interesante. El sionismo que viene de Sion. ¿Qué es eso? Vamos a ver ahorita. Sigamos leyendo del 6 al 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén. Ah, no estaba. No era parte de Israel. No era parte de Israel. Aquí recién el rey David va a marchar en guerra contra Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra las cuales hablaron a David diciendo tú no entrarás acá pues aún los ciegos y los cojos te echarán queriendo decir David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sion la cual es la ciudad de David y dijo David aquel día todo el que hiera los jebuseos suba por el canal y hiera los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo ciego ni cojo no entrará en la casa y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David ese Jerusalén esa es la fortaleza de Sion y edificó alrededor desde Milo hacia adentro y David iba adelantando engrandeciéndose y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Algo y un dato muy importante que quiero compartir con ustedes ya para darle paso a mi pastor Raimundo es que Jerusalén no se llamaba Jerusalén ese nombre le puso David antes se llamaba Jebús y por eso ahí vivían los jebuseos Jebús era el nombre real de la antigua antes de que se convirtiera en Jerusalén y hay unas muchas diferentes traducciones sobre el nombre de Jerusalén uno dice que le llaman la ciudad de paz a mí particularmente me encanta la que me dijo un amigo Rabino que viene de dos frases de Jireh y de Shalom exacto Jireh Shalom o Jerusalén que es el nombre donde dice Dios provee la paz pero ha sido la ciudad más sangrienta de todos los tiempos y la ciudad donde más guerras y más sangre ha habido en la historia ese Jerusalén todo el mundo la quiso conquistar todo el mundo alguien que quería ser alguien poderoso y reconocido tenía que conquistar Jerusalén tenía que conquistar desde Alejandro el Grande desde Alejandro el Grande hasta Saladino el rey de los musulmanes amigos queridos todo el mundo tenía que conquistar Jerusalén y quería conquistar los ingleses romanos todo el mundo no podías llamarte conquistador Napoleón por una parte no podías llamarte conquistador si no conquistabas a Jerusalén pero quiero que usted entienda la historia y por qué Jerusalén es era y será siempre la capital de Israel porque la conquistó David por estatuto perpetuo con Dios en el libro de segunda en primera de reyes capítulo 2 acompáñeme por favor primera primer libro de reyes primero de reyes capítulo 2 mis muy amados a ver vamos a ver mis muy amados que es justamente es Jebus lo que se llama este lugar ¿a dónde te me fuiste? te me fue por otro lado a ver primero libro de reyes como conquista justamente no es primera de reyes primera de crónicas dos se me fue aquí está perdón primera de crónica primero de crónica mil disculpas primero de crónica mis muy amados capítulo 11 versículos del 4 al 9 primero de crónicas capítulo 11 4 al 9 a veces uno se confunde con algunos con otros versículos pero aquí quiero decirles a ustedes que el nombre real de Jerusalén antes de que David la conquistara era Jebus y el pueblo que vivía ahí eran Jebuseos y viene David y conquista Jerusalén y ahí hace su reino su imperio y le hace la fortaleza de Sion permítame entonces primero de crónica capítulo 11 4 al 9 escrito está entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén la cual es Jebus y los Jebuseos habitaban en aquella tierra y los moradores de Jebus dijeron a David no entrarás acá mas David tomó la fortaleza de Sion que es la ciudad de David y David había dicho el que primero derrote a los Jebuseos será cabeza y jefe entonces Joab hijo de Sarvia subió el primero y fue hecho jefe y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el Muro y Joab reparó el resto de la ciudad y David iba adelantando y creciendo y Jehová de los ejércitos estaba con él quedó perpetuamente sellado de que esa ciudad la ciudad santa de Jerusalén amigos míos es la capital de Israel Israel sin Jerusalén está incompleto Jerusalén en 1967 cuando Israel amigos míos en la guerra los seis días la vuelve a conquistar hermano ahorita David le voy a dar paso para que David y Nelson y mi hermano Raimundo expliquen eso el día siguiente escuche bien esto 14 de mayo de 1948 el 15 de mayo 200 millones de árabes 200 millones de árabes le declaran la guerra Israel Israel los vence en el poder del Espíritu Santo y nuestro Señor no es con ejército no es con espada es con su Santo Espíritu el Señor nos da la victoria entonces entra Jerusalén ahora sí al escenario como la ciudad de David la fortaleza de Sion y ahora perpetuamente queda establecida como la ciudad santa qué va a pasar qué acontece qué es lo que viene y por qué Jerusalén era tan deseada y codiciada por todos los imperios y por qué se ha derramado tanta sangre en el nombre de Dios y otros dioses aquí en Jerusalén es lo que vamos a aprender a continuación Pastor Raimundo amén amén realmente desde un punto histórico Jerusalén Jerusalén como está describiendo el Pastor Arturo Norero Pastor Nelson yo creo que sobre esto hay que aún más complementar porque luego vamos a entrar al tema escatológico y también más profundizando a través del Doctor David Aimon Pastor Nelson podemos dar ya la explicación respectiva sólo algo algo muy breve porque decir que un hombre escogió una ciudad para que sea capital de una nación está bueno está bien y tiene mucho valor quizás alguien diga bueno pero David digan lo que digan la palabra de Dios nos enseña algo extraordinario que no fue David quien escogió esa ciudad para que sea la ciudad del gran rey fue el mismo Dios y eso es lo que le da el valor más importante nada de lo que usted haga tiene valor si no es propósito divino y estaba leyendo mientras el Pastor Arturo explicaba y realmente me conmovía muchísimo porque encontraba algunos versículos maravillosos como el Salmo 132 y en el Salmo 132 vamos a leer juntos antes de darle paso al doctor Diamond Salmo 132 por favor aquí encontré algo muy muy precioso en el versículo número 13 ya sabemos que Jerusalén es la fortaleza de Sion que es la ciudad de David que es la ciudad del gran rey importante conocer estos nombres pero miren lo que dice el verso 13 porque el Señor ha elegido a Sion quien lo eligió el Señor la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo aquí habitaré porque la he querido wow bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de jubilo allí haré retoñar el poder de David el dispuesto lámpara a mi ungido miren esto que bello a sus enemigos vestiré de confusión mas sobre él florecerá su corona que hermoso que es esto esto no es la simple lección de un hombre cuando Samuel fue con el cuerno y aceite a derramar el aceite sobre David no fue porque a Samuel se le ocurrió sino porque Dios le ordenó que derramara el aceite sobre aquel hombre de que un día dirían es ahí la ciudad de David y ese David celestial como dice el doctor Diamond se le menciona y se le dice que esta ciudad es la ciudad del gran rey ya profetizada la ciudad del gran rey Yeshua de nuestro señor Jesucristo el propio Jesús lo proclama de una manera extraordinaria cuando nos ha leído el pastor Arturo los nombres el nombre inicial de Jerusalén el nombre luego pasado a ciudad de David pero luego dice Mateo capítulo número 5 mire esto que lindo cuando el señor enseña sobre los juramentos el mismo confirma el Mesías confirma las palabras del siguiente salvo dice verso 34 pero yo os digo no juréis no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es el estrado de sus pies y no juren ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey que belleza ahora porque él estaba confirmando esto él estaba dando una cita bíblica en el salmo 48 verso 1 y 2 vamos a verlo salmo 48 verso 1 y 2 es decir que el Mesías viene y confirma lo que ya estaba escrito en este cántico del salmo de los hijos de Coré dice el verso 1 y el 2 grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia y el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey a los lados del norte suena curioso ¿verdad? porque ahí mismo es donde se instala el diablo y quiere agarrar a Jerusalén pero mire usted la ciudad del gran rey esto me llamaba la atención y en verdad como había mi corazón porque lamentablemente cuando Jesucristo llegó no sabían quién era llega a los suyos vienen los suyos no le recibieron él vino a su ciudad él vino él es el rey él es él es la ciudad esa de David es la ciudad de Jesucristo del rey vea usted esto es lo que decía el doctor Diamond el David celestial el Yeshua es el Mesías y él llega imagínese usted y no lo recibe no se dan cuenta permítanme concluir con este versículo para pasarle al doctor Diamond y luego al final juntos podamos hacer una reflexión hermoso que es todo esto verdad Jesucristo vino a confirmar todo no vino a quitar nada nada de la palabra vino a confirmarlo todo mire vamos a entender algo en primer lugar salvo 147 Jerusalén no es una ciudad construida por hombres la pueden destruir mil veces pero no la van a destruir no van a lograrlo o sea destruir en el término de mandar una piedra abajo pero no la van a destruir como lo que realmente es Jerusalén ¿por qué? Salmo 147 esto es precioso versículo número 2 dice el Señor edifica a Jerusalén y el Señor a los desterrados de Israel recogerá wow que bonito esto así que Él es el que edifica y cuando Dios edifica no hay quien derribe y este es el tiempo profetizado aquí en el Salmo 147 del tiempo este que estamos viviendo dice el Señor edifica Jerusalén ya la está edificando y el Señor recogerá ya está recogiendo esto es profecía pura esta es la profecía de la final trompeta esta es la profecía real y verdadera que fue anunciada aquí por el Rey David algo glorioso ahora ¿por qué Jerusalén es llamada ciudad santa? porque a alguien se le ocurrió uy vamos a la ciudad santa amigo mío si a usted se le ocurrió que Jerusalén es santa o a mí no tiene ningún valor ningún valor 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 tiene si lo dice Dios vamos a ver esto en el libro de Joel gustaría que juntos vayamos a ese libro de Joel por favor al capítulo número 3 miren lo que dice el verso 17 y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios que habito en Sion mi santo monte y Jerusalén será santa oiga ¿sabe usted cuando se convierte en santo un lugar? cuando la presencia de Dios está ahí y dijo el Señor cuando habló con Salomón en el templo que él estaría ahí por siempre Dios no se ha ido de Jerusalén amigo hermano esto es como cuando usted dice a mí hay gente que me dice ay pastor yo soy un hermano apartado yo le digo amén apartado para Cristo porque el que es de Cristo es de Cristo así que Jerusalén ay que Dios se fue ¿a dónde? ¿a dónde se fue? con indignación te vi pero con amor te recogí ¿a dónde? siempre estuvo ahí los ojos del Señor estaban ahí y déjame decirte porque él nunca ha dejado de amar a Jerusalén si él deja Jerusalén Dios quedaría sin ojos no podría ver quedaría ciego porque esta Jerusalén y esta ciudad santa es la niña de sus ojos por eso él ama por eso él la quiere y por eso su gloria y su presencia la santifica bendita sea Jerusalén que sea la paz dentro de tus muros y tus palacios que sea la paz en cada uno de los hombres y mujeres que habitan en Jerusalén te bendecimos desde Guayaquil desde la paz y desde todo el mundo ciudad santa ciudad de David ciudad del gran rey Jerusalén amén adelante mi querido pastor Raimundo amén realmente interesante poder tomar mucha atención hermanos porque realmente estos temas no se toquen en cualquier lugar y es importante como ayer lo había dicho muchos no le dan la importancia y que tiene que ver conmigo Israel Jerusalén yo vivo en Bolivia yo vivo en Ecuador yo vivo en lo más recóndito de este planeta a mí que me interesa en lo que pasa en Israel o en Jerusalén mire lo que se está exponiendo desde dos días y este es el tercer día amados hermanos es tan importante entender porque Jerusalén Israel prácticamente es el reloj de Dios todo lo que está sucediendo en Israel en Jerusalén nos tiene que hacer comprender que son señales de los tiempos finales todo lo que va a suceder y todo lo que está sucediendo en estos tiempos finales doctor David vamos a entrar esta otra parte muy importante nosotros vamos a participar también ahí yo quisiera doctor que usted pueda exponer porque usted es judío usted conoce mucho más esto profundamente y es importante que desde esta perspectiva usted lo explique todo obviamente a la luz de la palabra de Dios en relación a Jerusalén en la profecía bíblica muchas gracias pastores yo realmente valoro el conocimiento el aporte que da Arturo Nelson y tú lo valoro y lo agradezco porque me dan un buen piso para lo que yo tengo que desarrollar el Talmud judío dice en el tratado de Yalcud Shimoní Jerusalén está destinada a convertirse en un faro que ilumine el camino para todos los pueblos Jerusalén está destinada a convertirse en un faro que ilumine el camino para todos los pueblos Nelson acaba de hablar acerca de la santidad de Jerusalén tomando al profeta Joel como parámetro pero escuche lo que dice también el profeta Cejaría o Zacaría Cejaría dice en el capítulo 2 versículo 10 y es importante lo que Arturo les dijo yo aquí hago una recomendación es angustiante desesperante cuando la gente entra al Facebook y se pone a comentar mientras uno está predicando tomar nota en un papel usted cuando va a la universidad no se pone a charlar en la clase con sus compañeros de lo contrario el catedrático le vota yo pienso que sería bueno que usted tome nota de estos versículos porque después no aprende es triste y la palabra queda a la orilla del camino en muchos corazones porque no escuchan tal vez un consejo sencillo pero sabe de Arturo Biblia punta bola y papel y tome nota Zacarías 2.10 dice Canta y canta alégrate hija de Sion porque aquí que yo vengo y moraré en medio de ti ha dicho Hashem y se unirán muchas naciones a Hashem en aquel día y me serán por pueblo mire los no judíos naciones dice los goyim los pueblos gentiles de ahí toma la pueblo dice y moraré en medio de ti entonces conocerás que Hashem de los ejércitos me ha enviado a ti y el Señor procederá a Judá su heredad en la tierra santa escuche esta declaración es de hecho el único versículo en toda la Biblia donde Jerusalén es llamado tierra santa como se la conoce hoy es un nombre que le dio el profeta Zacarías esto me recuerda mucho cuando Moshe se acerca a la salsa ardiente y el eterno le dice quítate las andarias le dice porque lo que estás pisando tierra santa es y dice el Señor poseerá a Judá en soledad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén pero porque Jerusalén es tan importante para el mundo es la ciudad más importante del planeta si usted le han hecho creer que todos los caminos conducen a Roma pues le tomaron el pelo la ciudad más importante del mundo no es Nueva York ni Washington París ni Berlín ahí se define el destino de todos los pueblos si Jerusalén no tiene paz ningún pueblo tendrá paz el día que Jerusalén tenga paz el mundo tendrá paz así de sencillo Jerusalén es una ciudad con mucha historia como lo dijo el nono hace mil años el rey David en el perdón en el año mil antes de Cristo David Jamel el rey de Israel la conquistó a Jerusalén y le hizo capital eterna e indivisible de su reino pero Jerusalén sin lugar a dudas es la ciudad también más codiciada del mundo Alejandro Magno Alejandro el Grande el gran emperador y conquistador griego que murió a los 33 años después de haber conquistado todo a su paso dijo el emperador o conquistador que no conquista Jerusalén no ha conquistado nada su nombre aparece 800 veces en la escritura por lo menos 600 veces en el antiguo y 200 veces en el nuevo acto 881 si cuánto tienes Nelson 881 veces aparece si yo tenía 800 es mejor si mejor más concreto Nelson 881 muchas gracias por la puntualización cuate es interesante que esta ciudad de Jerusalén estaba habitada ya desde el periodo paleolítico los habitantes originales de esa ciudad fueron expulsados entre el año 5000 y 4000 antes de la era cristiana por un pueblo que las escrituras llaman los cananeos no canallas cananeos los cananeos vinieron y expulsaron a los originales y entre esos pueblos cananeos existía el pueblo jebuseo que era uno de los muchos pueblos cananeos eso hay que aclarar canaán era el nieto de noaj de noé y sus hijos que fueron muchos poblaron esa región por eso se llama pueblos cananeos porque eran varios y uno de ellos era el jebuseo que se había establecido como dijo Arturo en lo que hoy es Jerusalén y habitaron todo este periodo hasta la edad de bronce ustedes esta noche van a escucharme predicar muchas cosas que tal vez nunca jamás habían escuchado porque voy a mencionar datos que tienen que ver más con el judaísmo que con la propia historia secular para que vean por qué Jerusalén es importante para el pueblo judío es el que necesita la humanidad del territorio de Jerusalén porque David la compró esto es importante porque David el rey compró la era de Ornán el jebuseo la compró para hacer una ofrenda al señor y esto es importante porque en el derecho el derecho de adquisición o compra es inalienable e imprescriptible David pagó por esa ciudad por ende nadie se la regaló y lo que es tuyo pasa a tus hijos por herencia nadie te la puede quitar así como la cueva de los patriarcas la cueva de Majpelá donde están enterrados los patriarcas es un lugar que Abraham pagó compró para enterrar a Sara por eso es propiedad de Israel porque hubo un pago ahora hay que entender que Jerusalén como yo lo he llamado en mi libro Jerusalén y la tierra prometida es la embajada del cielo en la tierra no cabe la menor duda y usted se va a dar cuenta por qué en esta noche hablar de Jerusalén para un judío es hablar de lo más amado por la nación como territorio Arturo dijo que es Israel sin Jerusalén está incompleto Jerusalén es el lugar donde el eterno mora y donde las tribus subían a adorarlo era y es el corazón espiritual del universo hay que entenderlo hasta los ángeles de Dios descendían a Jerusalén en ocasiones solemnes Jerusalén es una ciudad clara me gustaría que el pastor Raimundo me ayudara con el salmo 122 versos 6 y 7 el pastor Arturo con Daniel capítulo 6 versículo 10 y enseguida le doy a Nelson una cita para que me vaya cooperando enseguida se la voy a dar por favor coopéreme tenga la amabilidad con el salmo 122 versos 6 tengo que explicar este ¿encontraste Reynaldo? Salmo 122 6 pedí por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman palabra de Dios 7 y 8 hasta 9 sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien la paz del mundo depende de la paz de Israel pero que tiene Jerusalén de especial el verso 5 Raimundo el 5 más porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David increíble aquí quiero explicar esto Jerusalén es codiciada porque el trono de Dios en la tierra está en ese lugar Dios tiene dos tronos uno en el cielo y el otro el trono del Mesías en la tierra está en Jerusalén por ende es un centro de guerra y de conflicto por querer usurpar ese trono arrebatárselo a Dios de hecho los días del anticristo el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios imagínese tremenda abominación que el hijo del diablo se siente en el trono que le pertenece al hijo de Dios esta ciudad de Jerusalén grabó su historia heroica la escribió con letras de sangre de llanto de luto de muerte de dolor y aún de destierro esta ciudad de Jerusalén sufrió 36 guerras en 28 oportunidades fue oprimida y saqueada por pueblos que la invadieron egipcios asirios babilonios macedonios toromeos seleucidos romanos bizantinos persas árabes cruzados mongoles mamelucos turcos otomanos británicos y jordanos cuántos pueblos pelearon por ella montón fue reducida a escombros en 17 oportunidades diferentes qué ciudad en el mundo tiene ese estadístico ninguna 17 veces derribada hasta el polvo 18 veces levantada por Dios los romanos le cambiaron el nombre la dejaron de llamar Jerusalén para llamarla aelia capitolina que quiere decir capital del dios aelios el dios sol pero Jerusalén era la ciudad y es la ciudad más amada por el pueblo judío aún desde el destierro miren lo que va a leer el pastor Arturo en Daniel 6 10 como Daniel amaba Jerusalén y oraba mirando a ella Daniel 6 10 escrito está cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara quedaban hacia Jerusalén se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía ser antes como todo judío hoy en la sinagoga las sinagogas están ubicadas mirando a Jerusalén desde cualquier parte del mundo el arca sagrada el alonjacodes donde se guardan los rollos de la Torah están colocados en la pared que apunta a Jerusalén para que todo judío al rezar mire para allá tres veces al día Shajarín Arvid y Minjá los tres rezos el matutino el vespertino y el de la noche y Daniel oraba las tres veces al día mirando a Jerusalén esta ciudad Jerusalén es tan importante Nelson que Dios fundó el mundo a partir de ella vea por favor Job 38 4 al 6 Job 38 versículo 4 al 6 ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber si tienes inteligencia ¿quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿sobre qué están fundadas sus vasas? ¿o quién puso su piedra angular? esta piedra angular se la conoce como la piedra del fundamento o Eben Shetia Eben Shetia la piedra del fundamento la piedra sobre la cual el mundo el planeta está construido por Dios creado por Dios y esa piedra está en Jerusalén está puesta en ese lugar y van a ver cuán importante es esa piedra en la historia Julia solo le voy diciendo que sobre esa piedra Abraham iba a sacrificar a Isaac espérese que voy para allá esta es la llamada piedra del fundamento el Talmud en el tratado de Yomá 54b en la Gemara dice hay una piedra en el lugar santísimo llamada Eben Shetia o piedra del fundamento porque a partir de ella Dios creó el mundo entero el lugar santísimo ¿cómo es eso? era el lugar donde se colocaba el arca de la alianza vamos a llegar a ello calma vamos a llegar ahí estaba el lugar santísimo donde se asentía el arca de la alianza el arca de la alianza estaba ubicada en el lugar santísimo del templo pero estaba colocada sobre una piedra pues sobre esa piedra es de la cual vamos a hablar ahora vea por favor Raimundo Salmos 104 verso 5 ya que usted tiene salmos abiertos el pastor Morero me va a cooperar con Isaías 2 7 al 10 pastor Zavala me va a cooperar con Isaías 40 22 Salmos 105 7 104 5 104.5 él fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida ¿dónde están los cimientos del mundo? en Jerusalén vea usted esto es importante ahora yo voy a entrar a un terreno lo estoy diciendo una vez más que tiene que ver con el judaísmo yo quiero que ustedes entiendan en este programa como veo un judío a Jerusalén ustedes como cristianos y yo también como creyente en Jesús el Mesías la veo como el lugar donde el Mesías predicó murió y resucitó y de donde ascendió al cielo claro que sí pero como la veo un judío yo quiero que usted lo entienda mire cuando Dios crea al primer ser humano dice que recogió polvo de la tierra para formar al primer ser humano de acuerdo a la tradición judía Dios tomó polvo que estaba sentado sobre la piedra del fundamento y con ese polvo formó al primer humano vea Génesis 2 7 al 10 Arturo lémenos Génesis 2 del 7 al 10 escrito está y dice así entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente bien ahora yo voy a leer lo que dice la traducción aramea el Targum Seudo Jonatán a este mismo versículo el eterno creó a Adán aclaro que el nombre en hebreo es Adán con M Adán no Adán Adán que viene de Abraham David y Mesías están ahí los tres nombres tomando polvo del lugar donde siglos después estaría edificado el templo sopló entonces el eterno en sus narices aliento de vida y el aliento dentro del cuerpo de Adán se convirtió en espíritu capaz de hablar para iluminar los ojos y hacer oír con los oídos traducción pseudo Jonathan al alameo traducción al alameo o sea toma polvo de sobre esa piedrita y de eso forma el primer humano y le da vida y empieza a mover los brazos y abrir los ojos a hablar y oír y mirar los cinco sentidos y conciencia funcionan de una y dice otra tradición en el Talmud que el eterno lo primero que conversó con su criatura el ser humano fue esto le dijo ¿quién eres tú? y él dijo yo soy Adán ¿y quién soy yo? tú eres Adón yo soy Adán tú eres Adón el Señor de dónde viene Adonai Adán Adón por la vocal se diferencia de la pronunciación ahora ¿qué ocurre con Jerusalén en la historia? a lo largo de la historia perdón en la redundancia se ha discutido sobre la forma del planeta y aquí quiero hacer una salvedad hoy en día muchos cristianos en las redes sociales se insultan se agreden se maldicen se echan la madre encima de todo terrible grosero yo lo he visto ¿y cuál es el tema en debate? la tierra es plana la tierra es redonda la tierra es plana la tierra es redonda como si eso los fuera a salvar bueno para todo hay mire lo que dijo Isaías 40 verso 22 y 21 y 22 lea pastor Nelson le toca decir ¿no sabéis? ¿no habéis oído? nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar ok aquí quiero hacer una puntualización el señor está sentado sobre el círculo de la tierra o sea yo no sé por qué tanto odio tanta discusión a mí que no me han insultado a mí hay un predicador que me dijo de todo que no me dijo en internet los insultos más aberrantes porque él defiende que la tierra es como que considera ya él pero bueno allá no yo quiero hacer una puntualización a lo que venía explicando que me está haciendo notar mi amigo Pepe Gordon un aporte que me hace un paisano judío en México y tiene toda la razón Adán significa verdad rojo también viene de la palabra Adama que significa tierra hay dos formas de decir tierra Eretz y Adama de Adama viene Adán ok simplemente termino la explicación aquí dice que el señor formó el círculo de la tierra y fundó el mundo Eclesiastes Raimundo léemelo 1.5 al 7 Arturo Norero Proverbios 8.27 ahorita voy a explicar esto de la red donde es de la tierra para que usted entienda el lugar geográfico donde está Jerusalén Eclesiastes 1 5 al 7 sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta el viento o sea que el sol viene a una dirección hay un movimiento este o este ok no estoy descubriendo la pólvora solo lo recuerdo siga siguiente verso el viento tira hacia el sur y rodea al norte va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo o sea que el norte va norte sur y el sol va este o este es interesante y mira lo que pasa en el interior del planeta ante ese fenómeno cuál es el resultado de eso siga el verso 7 por favor los ríos todos van al mar y el mar no se llena al lugar de donde los ríos vinieron allí vuelven para correr de nuevo o sea que esto es un círculo un circuito el sol este o este el viento norte sur y todos los ríos y el mar ahí dentro dando vueltas como en una licuadora es interesante cómo funciona la tierra es muy interesante muy llamativo cómo Dios hace funcionar este planeta y el pastor Zavala creo que no 827 aquí le toca proverbios proverbios 827 cuando formaba los cielos allí estaba yo cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo el círculo sobre la faz del abismo por eso el Tanjumá 106 un comentario rabínico dice lo siguiente Israel se encuentra en el centro del planeta y Jerusalén está en el centro de Israel que interesante si uno revisa la geografía antigua se creía mucho en la Pangea que era la Pangea explico era la concepción antigua y correcta por cierto que todos los continentes en algún momento estuvieron unidos entre sí no había división continental el planeta tierra era circular rodeado de agua pero el centro era tierra en un solo bloque en común usted lo puede constatar viendo el mapa de Brasil y el mapa del África y verá usted que en algún momento esos dos estuvieron juntos en Cagan como un perfecto rompecabezas y verá usted y que esto demuestra la Pangea pero no solo este detalle Nelson y hermanos que si usted mira ahora a Jerusalén Jerusalén está en el centro de tres continentes ahorita como tal tiene al norte Europa sur África y tiene al desde el Asia es interesantísimo esto se confirma lo que Ezequiel 5 5 usted en eso me lo puede leer Ezequiel 5 5 Ezequiel 5 5 así ha dicho el Señor esta es Jerusalén la puso en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella mil interesantes esto Jerusalén es el ombligo del mundo no es el Cusco aclaro con respeto para mis hermanos peruanos a mis patas chocheras causas habla barrio pepata el centro del planeta no es el Cusco es Jerusalén y aquí lo está diciendo es el centro del mundo del planeta ahora que papel profético juega esta ciudad vamos a ver un poco la historia de un hombre llamado Merkitsedek este personaje bíblico trascendental en la historia pocos versículos pero mucha importancia mire lo que dice en Génesis capítulo Arturo 14 del 18 al 20 vamos a hablar de Merkitsedek voy a explicar un poquitito acerca de él con la ayuda de ustedes porque este personaje tiene una trascendencia importantísima Génesis capítulo 14 versículos del 17 al 24 18 al 20 entiendo 18 al 20 entonces Merkitsedek rey de Salem sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo este encuentro entre Abraham Abinu Abraham Abinu quiere decir nuestro padre Abraham y Merkitsedek es tan trascendental porque se está encontrando por primera vez con un sacerdote del verdadero Dios del Dios que se le había aparecido del Dios que le habló del Dios que le hizo las promesas cuántas promesas le hizo Arturo ocho dijiste no ocho promesas le hizo en Génesis ocho promesas bueno ese Dios le manda un sacerdote Abraham y se encuentra con que no sólo era Cohen no sólo era un sacerdote del Dios altísimo estoy hablando en un tiempo antes de la tribu de Levi esto es importante decirlo no había tribu de Levi es más los levitas ni existían porque Abraham todavía era hebreo no eran no habían judíos por ende no habían nevitas se encuentra con un Cohen del cielo pero también rey de Shalem por primera vez aparece el nombre Jerusalén en su segunda parte mencionado Shalem esto es interesante y cuando Melquisedec aquí hay que aclarar esta palabra tzedek viene a la palabra tzedek que en hebreo significa justo y merck viene de melech que significa rey o sea que este era rey justo así era su nombre el nombre era rey justo melki tzedek melech tzedek este rey justo era melech de Shalem era rey de Shalem y era a la vez sacerdote dos ministerios en uno el reinado y el sacerdocio no era cualquier cosa este cuatecito david señor me gustaría aportar en hebreos 7 verso 2 por respecto a esos nombres de Melquisedec rey de justicia primeramente y también rey de Shalem esto es rey de paz Shalem es paz a eso voy esta palabra deriva sí señor y porque él es rey sacerdote como Jesús es la orden de ese rey también nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes como dice primera de Pedro 2 9 pero de un orden sacerdotal diferente a Levi todavía no existía mi tribu no había no había este era un sacerdocio diferente al cual el patriarca le entrega el diezmo y dice le entregó ni siquiera el diezmo no está hablando en singular está hablando del macerot plural diezmo ah pero ¿quién era el otro cuate? pan y vino le preguntan a Yeshua en Juan ¿cómo así tú dices que has visto a Abraham le dice si no tienes ni 50 años ¿a quién vio? ¿de qué está hablando? ¿quién era ese sacerdote? yo quiero que aquí nuestro amigo Arturín el rey Arturo ahora que me acordé del rey Arturo famoso personal Juan capítulo 8 versículo 57 al 58 Juan 8 57 58 entonces le dijeron los judíos aún no tiene 50 años ya has visto Abraham Jesús le dijo de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy la pregunta la pregunta es ¿cuándo se vieron? ahí vamos a un segundo tema que podemos desarrollar en otra oportunidad porque ahorita el tiempo no da pero ¿cuándo se encontraron? ¿para qué Yeshua dijo? ¿cuándo usted tú has visto a Abraham? ¿cuándo? le dice aquí aquí se vieron porque ese sacerdote del Dios Altísimo es el que siglos después es el Mesías le da el pan y el vino le da la santa cena y de acuerdo a la tradición judía y los grandes eruditos de Israel ¿sabe qué días se encontraron? el 14 de Nizán la fecha en la que siglos después Israel salió de Egipto increíble tremendo esto no es cualquier cosa ahora muchos dicen de Abraham y el diezmo miren nosotros no damos en la iglesia el diezmo de Levi nosotros estamos dando el diezmo de Abraham porque estamos dando un sacerdocio según el orden de Melquisede y lo de Levi Levi con su diezmo vino 400 años después de Abraham pero este es otro diezmo este es el diezmo patriarcal no el legal si quieren no el de la ley sino el previo el patriarcal dado un sacerdote altísimo por el propio Abraham que dio ejemplo dio ejemplo de lo que debemos hacer nosotros le entregó a ese sacerdote que es el Mesías en honor a la verdad siglos después verdad los diezmos de todo bien y le dice este sacerdote bendito sea Abraham mira la bendición que poder tenía este sacerdote para dar semejante bendición bendito sea Abraham del Dios altísimo al cual él estaba representando al padre creador de los cielos y de la tierra y bendito sea Dios altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano entonces Abraham le dice toma el diezmo pero él ya había recibido la santa cena porque recibió el parañal vino tremendo que bárbaro bueno pero aquí ya aparece por primera vez el nombre Shalem de donde viene la palabra Shalom en hebreo significa paz la palabra Shalom significa paz con Dios paz con uno mismo y paz con tu prójimo es una paz en tres direcciones paz con Dios paz contigo paz con tu prójimo esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento la cual el Mesías nos da ahora bien la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en el Mesías Jesucristo Filipenses capítulo 4 versículo 6 y 7 gracias es lo bueno de hacer un programa entre cuatro porque uno queda colgado y el otro lo sabe pero bueno esa barba querubínica no en vano pero David David me permite un ratito la primera vez que quien le pone ese nombre el Dios de paz es nada más y nada menos que Gedeón Gedeón va a ser un altar jueces capítulo 6 versículo 24 Juan 6 24 y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom el cual permanece hasta hoy en otra de los avieceritas Jehová es paz ok vamos al punto gracias muy amable el aporte cuando Adán y Eva pecan ellos ofrecen luego de que Dios ofrece el primer sacrificio aprendieron que tenían que hacer sacrificios pero Dios les dijo dónde y cómo eso es judaísmo no no lo voy a explicar mire Adán y Eva tras haber pecado vieron como el Señor mismo tuvo que realizar el primer sacrificio a favor de ellos ellos estaban desnudos después se cubrieron con hojas de higuera entendiendo que yo no voy a entrar en la que la manzana no la manzana las concepciones rabínicas antiguas también tejen sus conclusiones al respecto y entienden que lo que se comió fue fruto de higuera porque el ser humano por psicología siempre busca la solución en el lugar donde metió la pata como pecó con la higuera con las mismas hojas se quiso cubrir dice una opción yo no voy a entrar en debate eso a mí no me viene y me va pero después de esa situación Dios dice no entonces hay que vestirlos entonces el eterno que hace el mismo Señor sacrifica a un animal derrama sangre y con esas pieles les hace vestimentas a ellos la pregunta es en qué lugar del huerto del Edén se realizó el sacrificio aquí esto es lo impresionante de acuerdo a la tradición judía fue sobre la misma piedra sobre la cual Dios recogió polvo para fundar formar al primer humano sobre la piedra se colocó sobre la piedra donde Dios había puesto el fundamento del planeta usted va a ver que todo se va hilando al mismo lugar siglos más tarde perdón años más tarde Caín y Abel presentan ofrendas a uno se le acepta y al otro se le rechaza se acuerda se le acepta la ofrenda a Abel y a Caín se le rechaza pues donde presentaron la ofrenda sobre el mismo altar donde sus padres vieron como Dios hizo el sacrificio del primer animal sobre esa misma piedra ellos presentan su ofrenda a uno se le acepta a otro se le rechaza siglos más tarde ahora si voy a siglos más tarde viene el famoso personaje Noaj Noé creo que le toca al pastor Zavala Nelson 820-22 de Génesis por favor coopérame donde ocurre el sacrificio de Noé y su familia la ofrenda a Dios luego del diluvio porque dice que presentaron ofrendas donde fue eso va a leer el pastor Nelson 820-22 Génesis y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció lo cauto en el altar y percibió el Señor olor gerato y dijo el Señor en su corazón no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todos los sentimientos como he hecho bueno según la traducción aramea aquí hace un comentario bastante interesante escuche por favor dice y Noé construyó un altar delante del eterno este es el mismo altar que había construido Adán cuando fue arrojado del edén y sobre el cual había ofrecido una ofrenda también en ese mismo altar Caín y Abel habían ofrecido sus ofrendas pero cuando llegaron las aguas del diluvio fue destruido pero Noé lo reconstruyó en el mismo lugar y cogió de todas las aves puras y ofreció cuatro holocaustos sobre ese altar en el mismo lugar miren la trascendencia y eso es Jerusalén siglos después bueno como dijo el rabino Eliezer Ben Yaacov dice este fue el gran altar de Jerusalén donde también ofreció sacrificios el primer humano vamos ahora al siguiente personaje bíblico y su relación con este lugar Abraham Abinu nuestro padre Abraham pastor Raimundo Génesis 22 versículo 9 Génesis 22 verso 9 y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña ok según la tradición judía este acontecimiento también tuvo fecha el 14 de Nisan es interesante lo que después vino a ser la Pascua bien interesante en una Pascua en un 14 de Nisan Abraham se encuentra con Melquisedec Pascuas después se encuentra Abraham con Isaac sobre esa misma piedra él ya conocía el lugar le dice allá vas a ir al lugar que te mostraré y llegó al lugar y ahí se produjo la Aquedá Aquedá se llama en el judaísmo el momento en el cual Abraham iba a sacrificar a Isaac cuando llegar voy a leer la versión aramea este versículo si me permite dice cuando llegaron al lugar donde el Eterno le había dicho Abraham edificó allí el altar que había sido construido por Adán y que había sido destruido por la generación del diluvio pero que fue reconstruido por Noé y puso sobre leños y ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña ¿cuántos años tenía Isaac? 37 años cuando esto ocurrió no era un niño que lo llevó con engaños de darle un chupete él era un hombre ya maduro que se daba cuenta lo que pasaba bueno dice que cuando Abraham llegó a ese lugar dijo esto es irá cuando Abraham llegó a aquel lugar dice que sintió reverencia por el sitio de donde viene la palabra jiré que significa provisión pero también tiene la misma raíz irá que significa temor y reverencia es lo que dijo Arturo y aquí es donde los dos nombres se juntan irá shalom Jerusalén ese es el origen en honor a la verdad de lo que se sabe del nombre Jerusalén los dos piadosos verdad le pusieron un nombre y de ahí se escoge el nombre para esto dijo este comentario está escrito en los libros judíos dice esto muy interesante el señor declara mi siervo Shem hijo de Noé llamó a este lugar Shalem paz y Abraham la llamó irá porque sintió temor y reverencia ante mí cualquier nombre que yo escoja puede ofender a uno de los dos justos por tanto la llamaré como los dos la llamaron irá shalom y ahí viene Jerusalén Jacob tuvo una una experiencia en este lugar pastor Arturo te toca cierto señor Arturo Génesis 28 10 al 15 Génesis 28 del 10 al 15 si señor mire lo que pasó con Jacob es acá donde se encuentran escalera si ya esta es si si háganle salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su pesera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur y todas las familias de la tierra serán bendiciones en ti y en tu simiente amén mire en ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac Jacob tuvo esta experiencia estamos viendo como Jerusalén está tan ligada y ese lugar específico Nelson a la historia del pueblo de Israel y se convertiró en unos siglos pasados en el lugar donde Dios lo estableció para ser adorado por los pueblos pastor Nelson tenga la bondad deuteronomio 12 10 al 13 y Raimundo éxodo 15 17 18 y pastor deuteronomio 12 76 1 2 76 1 2 de salmos pastor Nelson deuteronomio 12 10 al 13 más pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que el Señor vuestro Dios os hace heredar y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros y al lugar que el Señor vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre allí llevaréis todas las cosas que yo os mando vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Señor y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios vosotros vuestros hijos vuestras hijas vuestros siervos y vuestras siervas y él evita que habite vuestras poblaciones por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros dice el Señor ok mire cuál es el lugar que Dios escogió dice que en ese lugar hay que presentar ese lugar donde siglos después fue establecido el templo de Jerusalén o sea el templo de Jerusalén en pocas palabras se establece sobre el mismo lugar donde Adán y Eva vieron sacrificio donde Caín y Abel presentaron donde Noé presentó donde Abraham presentó ofrenda donde Isaac casi fue sacrificado y donde Jacob recortó la cabeza mire la historia con ese lugar quien le toca el siguiente verso al pastor Raimundo o quien Raimundo no exodos 15 versos 17 18 mi Señor exodos 15 17 18 tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad en el lugar de tu morada que tú has preparado oh Jehová en el santuario que tus manos oh Jehová han afirmado Jehová reinará eternamente y para siempre palabra de Dios mire en el lugar de tu morada fíjese ese lugar es el púlpito de Dios no es cualquier cosa Jerusalén no ocupa cualquier lugar geográfico mire el pastor Arturo va a ir con el salmo 76 1 2 escrito está Dios es conocido en Judá en Israel en gran es grande su nombre en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion excelente bien siglos después viene David lo que ya habló el pastor Arturo en crónicas y sobre ese lugar es donde se construyó el templo primero de Jerusalén por el rey Shlomo Salomón veamos que este lugar es trascendental pastor a ver yo voy a leer acá lo tengo primera de crónicas capítulo 21 versículo 19 entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre del eterno y volviéndose Ornán vio al ángel por lo cual por lo que se escondieron cuatro hijos suyos que con él estaban y Ornán trillaba el trigo viendo David a Ornán miró Ornán y vio a David y saliendo de la era se postró delante en tierra ante el rey David entonces dijo David a Ornán dame este lugar de la era para que yo edifique un altar al eterno dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo entonces Ornán le ofrece gratis no 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 tú eres el rey agárratelo gratis le dice entonces responde el rey David verso 24 no sino que efectivamente lo compraré con su justo precio porque no tomaré para el señor de lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que no me cueste nada y dio David a Ornán y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro y edificó allí David un altar al señor en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó al eterno quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto miren lo que pasó David compra el lugar si David no compraba hasta los musulmanes dirían que Jerusalén es suya pero David la compra como rey de Israel entonces ese derecho de propiedad establece que Jerusalén es del pueblo judío que quede clarísimo por acción de David amén y siglos y años después Salomón conocemos edifica el santuario y aquí hay que entender esto Salomón construye el templo y esa piedra por favor imagínense esa piedra que se dice que pesa 180 toneladas esa piedra estaba dentro del lugar del templo de Jerusalén cuando Salomón construye el primer templo esa piedra quedó dentro del recinto Arturo quedó todo dentro del perímetro la piedra quedó adentro no quedó afuera enseguida voy para allá en el primer templo estaba adentro y sobre esa piedra se asentó el arca de la alianza se la colocó en ese lugar esto es importante de entender pero llegan los días del Mesías aclaro antes de los días del Mesías ibas a decir algo Arturo buscabas algo esto es segunda crónica capítulo 5 versículo justamente el versículo 7 donde pusieron el arca del pacto en el lugar santindía en la sala sobre el lugar del arca y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras hicieron salir las barras de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo mas no se veían desde afuera y allí están hasta hoy el lugar el lugar el lugar y dice el señor en el salmo lo leyó Raimundo en el lugar de su morada en el lugar donde habita su nombre en el lugar que el señor escogiera se colocó el arca en el lugar santísimo voy a tratar de mostrar a ver si acá en mi libro tengo como mostrar esta foto no se si me da lugar ahorita pero bueno ya después no más ya después no más porque ya el tiempo pisa pisa bueno luego vino la destrucción del templo año 586 antes de la era cristiana vienen abucodonosor los babilonios incendian el templo destruyen judíos para afuera templo destruido y arrasado por completo se quema el templo en el 9 de Ab Ab es uno de los meses del calendario judío el 9 de Ab se quema el primer templo y también el segundo templo fue quemado a la misma fecha y a la misma hora bueno eso es otro detalle que solo lo menciono es interesante entender que cuando el pueblo judío es desterrado para Babilonia el templo queda destrozado regresa el pueblo judío en los días de Esdras y se reconstruye primero la ciudad los muros y luego se reconstruye el templo de Jerusalén pero aquí vino algo bastante complicado se había hecho la casa de Dios en el libro de Esdras dice de que empezaron a reedificar la casa Esdras capítulo 5 versículo 2 entonces se levantaron sobre los babélicos de Salatiel y Yeshua ahí está Yeshua aparece el nombre Yeshua ya en los textos del Antiguo Testamento como nombre Yeshua que quede claro el nombre Yeshua ya era conocido después del exilio en Babilonia y se hace un nombre muy común entre los varones Yeshua hijo de Josadac y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban ok perfecto se construye el templo o algo que dejó complicado el tema mire este es un tema de discusión yo no tengo la última palabra pero todo indica que el segundo templo fue construido dejando esa piedra gigante afuera ahí entenderá la profecía del David del rey David la piedra que los edificadores desecharon con toda la historia que hemos venido explicando esta noche era la cabeza del ángulo o sea que no solamente era el fundamento espiritual perdón no solo era la piedra angular física del planeta sino la piedra espiritual del mundo y espiritual David a eso voy hágale hágale es muy importante la declaración del apóstol Pedro claro el apóstol Pedro dice en primera de Pedro capítulo 2 algo extraordinario por lo cual también contiene la escritura que aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyera en él no será avergonzado para vosotros pues lo que creéis y mira como le llama la piedra esto es espiritual él es precioso pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon habla del Mesías ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 al 8 Arturo el mismo Pedro cuando es llevado ante el concilio justamente los mismos que mandaron o hicieron y hicieron la cabeza o la el asesinato de mi señor Jesucristo Pedro ante ese concilio el Sanedrín les va a decir en Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12 justamente esto yo les digo algo David mira lo que tú estás explicando es maravilloso Nelson con su sabiduría y conocimiento de entrelazar las redes de los versículos bíblicos me fascina al igual que Raimundo pero Israel sin Jerusalén no está completo Israel y Jerusalén sin Jesús también está incompleto este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos escrito está tremendo te explico Raimundo iba a aportar algo si Efesios 2 también habla Efesios 2 verso 20 edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu gracioso piedra templo no se pueden separar pero aquí se separaron mire yo he querido un poco adelantarme y voy a retroceder ahorita un poquito para esto porque cuando el pueblo judío regresa de la deportación y se reconstruye el templo existen algunas crónicas históricas que dicen que cuando llegan al lugar dicen bueno aquí hay que construir el templo y encuentran la piedra según algunas tradiciones judías dicen que intentaron remover la piedra y dijeron nos movemos esta piedra y se viene el monte para abajo que hacemos con la piedra construía al lado algún se le ocurrió construía al lado dejó la roca afuera la dejó afuera y vino la construcción pero aquí pasa algo muy extraño voy a leer este famoso versículo de Ajeo dice esto Ajeo 2 7 al 9 haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de las naciones y llenaré de gloria esta casa escuche bien esta declaración llenaré de gloria esta casa de cuál casa está hablando del segundo templo del que se reconstruye luego del exilio en Babilonia ha dicho el señor porque mí es la plata y mío el oro dice el señor pero es una declaración que parece contradictoria y enseguida me va a entender por qué la gloria postrera de esta casa del segundo templo será mayor que la primera ha dicho el señor y daré paz en este lugar dice el señor se cumplió pues miren lo que pasó miren lo que pasó dice que la gloria postrera del segundo templo será más que la primera pero hermano todo el mundo sabe que el templo que hizo Salomón ningún humano lo haría o sea como ese templo no se ha visto no se ha visto ni si el Taj Mahal en la India al lado de lo que hizo el templo de Salomón por favor el Taj Mahal es una cucaracha con gripe pues hermano o sea es un edificio de Tiahuanacota hermano es una ruina y mara no se puede comparar con papacho o sea la construcción que hizo Salomón fue con lo mejor de lo mejor fue maravilloso y hay un comentario no recuerdo el versículo dice que cuando habían terminado el segundo templo algunos judíos que habían visto el primero unos se alegraron y otros lloraron porque unos dice que cuando vieron el templo dijeron no quedó tan lindo como el primero y otros dijeron wow maravilloso claro porque no habían visto el primero no había un elemento comparativo te acuerdas de ese versículo Arturo creo que estaba en Esdras me parece que es Esdras en Esdras está justamente Esdras capítulo 3 versículos del 11 al 13 permíteme leo porque lloraron escuchen y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque él es bueno porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba en gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová y muchos de los sacerdotes de los levistas y de los jefes de la casa paterna ancianos que habían visto la casa primera que habían visto la casa primera vieron viendo echar los cimientos de esta casa lloraban en altavoz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos ¿por qué unos lloraban? porque sabían que nunca iba a haber un templo como el primero ya de resignación pero sin embargo Dios dice para consolarlos a través del profeta Geo tranquilos que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera la pregunta ¿pero qué gloria? ah es que la gloria no estaba en el ornamento no estaba en la edificación del templo físico la gloria no era la magnificencia de un templo deslumbrante como el que hizo Salomón que era dicen casi un pedazo del cielo no la gloria vino no en la construcción sino en el que entró a él el deseado de las naciones él fue el portador de la gloria vea por favor Isaías 43 al 5 yo lo tengo acá lo leeré mientras Nelson me prepara Malaquías 3 1 2 por favor Nelson acopéreme vos que clamen el desierto Juan el Bautista lo sabemos después él cumplió esta profecía preparar el camino al Señor es decir al Mesías enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim a nuestro Dios todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se añane y se manifestará la gloria del Eterno la Shejiná y toda carne juntamente la verá porque la boca del Eterno así o sea que la gloria del segundo templo lo repito no era la estructura física sino el que entraría a ese templo con su gloria y de esto Malaquías ya lo había anunciado Malaquías demuestra proféticamente que el Mesías de Israel ya tuvo que haber venido y tenía que entrar al segundo templo de hecho cuando hay veces tú conversas con un judío que no cree en Yeshua como Mesías tú le pones que aquí Malaquías profetizó que en el segundo templo entraría el Mesías como así entonces ya vino pues hermano lea por favor Malaquías 312 Pastor Nelson me coopera 312 312 Nelson va he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí ese es Juan el 2 y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros he aquí viene ha dicho el Señor de los ejércitos y quien podrá soportar el tiempo de su venida o quien podrá estar en pie cuando se manifieste porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores mire como lo llama en el versículo aquí menciona primero a Juan el Bautista dice voy a enviar un mensajero delante de mí confirmando la profecía de Isaías que ya leí vos que clama en el desierto es el mismo mensajero que va delante mío y vendrá tras él súbitamente a su templo a su templo wow su templo el Señor a quien ustedes buscáis el ángel del pacto ángel no quiere decir siempre que es un ángel que viene volando con alas no ángel viene de la palabra malaj que significa mensajero el mensajero del pacto ¿de cuál pacto? del nuevo pacto pues del Nuevo Testamento dice a quien deseáis vosotros fíjese esta palabra deseáis vosotros a Geo lo había llamado el deseado de las naciones aquí lo llama a quien deseáis vosotros deseado y deseáis está hablando del Mesías el aquí viene ha dicho el Señor de los ejércitos o sea que el Mesías amado Arturo amado Raimundo Inerso sí o sí tenía que entrar en los días del segundo templo precedido de un mensajero que se entiende fue Yohanan fue Juan pero Juan perdón Isaías vuelvo a leer dice y se manifestará la gloria del Señor la gloria postrera será mayor que la primera el templo que hicieron los judíos después del regreso no le llega ni a la mitad de lo que hizo Salomón o sea que la gloria no puede estar en la estructura sino en la persona que entra y miren lo que va a leer Raimundo para todo el mundo en Juan 1.14 esto es contundente letal golazo de media cancha mira Raimundo te estoy dejando el balón para que metas un gol de media cancha y el arquero ni la voy a pasar y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad y el 15 más Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero yo primero que yo listo escuchen bien el verbo se hizo carne la palabra en griego es el que no se que significa se tabernaculizó o sea que por eso yo les recomiendo por favor va a disculparme la propagandita contándose con Rita Marconi por favor aprovechen de llevar este libro porque van a tener que estudiar este tema del tabernáculo el Mesías con todo su simbolismo del tabernáculo se hizo persona en Yeshua el tabernáculo se tabernaculizó dice se hizo carne y vimos su gloria de cual gloria está hablando de la que Ageo dijo la gloria postrera será mayor que la primera y daré paz porque el príncipe de paz entró en él en ese templo el príncipe de paz entró en él por eso Jesús hace una declaración pero contundente lea Mateo 12 6 Arturo mire esta declaración de Jesús es bombazo otro brazo Arturo va a patear desde el sector derecho Mateo Mateo capítulo 12 versículo 6 escrito está pues os digo que uno mayor que el templo está aquí el Mesías el portador el dueño de la shejonea de Dios maravilloso se entró al segundo templo pero la piedra estaba afuera mi amigo construyeron sin piedra no se olvide ese templo no tenía piedra adentro y no tenía arca de la alianza se los recuerdo el arca de la alianza no estuvo en los días del segundo templo el arca vino en el Mesías esto que quede claro Dios permitió que el arca desapareciera como lo dice en el libro de los macabeos acá yo tengo marcado en el libro de los macabeos que Jeremías escondió el arca y prohibió que se revelara donde estaba escondida ahorita te lo voy a buscar a ver no me faltaba leer esto permíteme un rato a ver si encuentro el capítulo para que ya después ustedes lo lean en su casa ese pasaje de macabeos donde dice que Jeremías ordena guardar y proteger el arca de la alianza bueno me lo dejan un ratito después ya porque segunda de macabeos capítulo 2 segunda de macabeos capítulo 2 dice la escritura que el arca de la alianza tenía que esconderse versículo 1 en los documentos se dice que el profeta Jeremías ordenó a los desterrados tomar fuego como se ha dicho y dándoles la ley mandó que no se olvidaran de los mandamientos del señor ni se dejen engañar al ver las esculturas de oro y plata de los falsos dioses y de los adornos que las cubrían y les dijo muchas otras cosas para recomendarles que no abandonaran la ley listo luego verso 4 estaba escrito que también en ese documento el profeta Jeremías dio instrucciones de parte de Dios se había hecho acompañar por la tienda del encuentro de Dios o sea el arca y el arca de la alianza que se había dirigido al monte desde el cual Moisés había visto la tierra prometida por Dios y que al llegar allí Jeremías había encontrado una cueva en la cual él en persona depositó el arca de la alianza la tienda y el altar de los inciensos después de lo cual tapó la entrada cerró la entrada algunos de los acompañantes volvieron después para poner señales en el camino pero ya nunca más pudieron encontrarlo y Jeremías al enterarse de esto los reprendió diciéndolos este lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión del pueblo y lo vuelva a recoger o sea que Jeremías esconde el arca de la alianza según Macabeos en el lugar donde Moisés vio la tierra prometida pero donde no pudo entrar o sea esto es interesante o sea si la gloria no estaba en el arca de la alianza estaba en el Mesías él es el portador de la gloria y entra al templo ahora ¿qué quiere decir esto? y esto póngame cuidado cuando se reconstruye el segundo templo al dejar la piedra afuera ¿qué cosa está profetizando Nelson? ¿qué profecía tú ves ahí? ¿se reconstruye el segundo templo o la piedra afuera? aquí vemos mi querido David algo realmente impresionante ¿no? yo quiero acotar algo importante a lo que tú has dicho en los actuales momentos mi querido David ¿qué templo existe ahora? en este momento físicamente no hay templo la piedra que es el fundamento lo dejan fuera de todo y no hay templo y por ahora no hay posibilidad de reconstrucción pero yo escuché algo de parte tuya que lo estudié y lo analicé un poco y me llamó la atención y que me llevaba a pensar el porqué volviendo al pensamiento del arrebatamiento ¿por qué no vamos a estar aquí? mientras dejan la piedra afuera ¿verdad? esa piedra es el fundamento de todo en donde la palabra dice que no hay otro fundamento que no sea Cristo lo dice el apóstol Pablo no hay otro fundamento que no sea Cristo sobre ese fundamento nosotros la iglesia hemos sido construidos el nuevo templo el templo del Espíritu Santo esa piedra queda afuera porque fue tropiezo y echada pero nosotros la tomamos temporalmente porque Israel será salvo y tú lo sabes pero en esa piedra nosotros no la desechamos para nosotros fue preciosa y por eso hoy en día dice la palabra en primera de ponintios 6 y en primera de ponintios 9 que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios que cosa tan gloriosa y lo que tú dijiste y me hizo pensar meses atrás ¿por qué no estaremos aquí? porque no pueden haber dos templos se construirá el tercer templo y este templo nos vamos porque este era el templo que tomó a Cristo la piedra preciosa el templo donde el Espíritu mora y hace a estos gentiles pueblo del que no era pueblo fuimos y ahora vamos de nuevo con el pueblo que fue pueblo dejó de ser pueblo pero sigue ahora siendo el pueblo de Dios Israel y se construye el tercer templo y pasará todo lo que tiene que pasar bendito y alabado sea el nombre del Señor de esa piedra porque para nosotros es preciosa la vida yo con esto voy cerrando pastor Nelson Jesús hizo mención a esta piedra en Mateo 21 42 al 45 fíjese la propicia de recuerda Yeshua Jesús les dijo nunca leíste en las escrituras la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos por tanto os digo que el reino de Dios se ha quitado de ustedes y será dado a gente que produzca frutos en él el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará oyendo estas parábolas los principales sacerdotes y fariseos fariseos entendieron que hablaba de ellos edificaron una religión sin mesías tremendo tremendo edificaron una religión sin mesías entonces lo más tremendo que dejan la piedra del ángulo afuera ahora cuando viene la destrucción del segundo templo Jesús dice aquí no quedará piedra sobre piedra ese templo es arrasado destruido 70 años después de Cristo queda abandonado el lugar ahora preste atención hasta que llegamos hasta el siglo sexto de la era cristiana a 635 el califa Omar dice ¿por qué no hacemos aquí un templo? a nuestro Dios Alá ¿y por qué no hacemos algo más interesante? construimos la mezquita alrededor de la roca ¡qué terrible es! imagínate lo que se agarraron por eso se llama mezquita de la roca ¿cuál roca? la que le repito sobre ella fundó el mundo de ella recogió polvo para crear Adán y Eva Dios sacrificó sobre esa piedra el primer animal para cubrir con piedra esa roca Caín y Abel presentaron ofrenda sobre esa roca Noé reconstruyó ese altar presentó ofrenda ahí Abraham se encontró con Melquisedec Abraham casi sacrifica a Isaac Jacob colocó la cabeza David colocó el arca sobre ese lugar Salomón construyó alrededor de ese templo segundo templo dejan la piedra afuera Jesús queda rechazado como Mesías temporalmente por el pueblo y se agarraron los hijos de Ismael en el templo se agarraron la piedra impresionante el Cristo de Jerusalén hoy David y ahí hay algo con lo cual podemos entender lo que realmente Jesús le dijo a Pedro porque le dice Jesús a Pedro cuando Pedro recibe la revelación del Padre de quien es el Mesías en Mateo capítulo 16 verso 18 este es un versículo mal entendido e interpretado y yo también dice Jesús te digo que tú eres Pedro está muy bien tú eres Pedro y luego dice y sobre esta roca no sobre Pedro que roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la noche no progresarán contra ella sobre que roca mira lo que dice Primera de Corintios 10 esto es maravilloso verso 4 dice Primera de Corintios número 10 verso 4 y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo entonces cuando Jesús le dice a Pedro y sobre esta roca le está diciendo y sobre mí se va a construir la iglesia no sobre Pedro porque no se puede construir una iglesia tomando como fundamento un hombre tiene que ser un fundamento eterno porque si fuera un hombre la iglesia hubiera prevalecido hubiera perdido ante el Hades pero quien vence al Hades quien enviará al lago de fuego y asunto a la muerte y al Hades al falso profeta Cristo por eso es sobre la roca que está fundamentada la iglesia y quien es esa roca que hemos dicho que es Cristo y déjame regalar un versículo más y si no me permite regalarlo igual lo voy a regalar Deuteronomio 32 para que nos gocemos dice que Cristo es la roca ¿verdad? pero ese Cristo es Dios pues que vino aquí en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Juan 1.1 y Juan 1.14 y el verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros habitó cántico de Moisés mira lo que dice en el verso 4 hablando del Padre Eterno Él es la roca y 1.1 Corintios 10.4 dice Él es la roca Cristo cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto que hermoso hermano amados hermanos como han podido ver Jerusalén es tan trascendental no solo para el pueblo judío no para la historia de la humanidad entera hemos tratado en esta noche los cuatro de presentarles un estudio para que ustedes conozcan un poco más de la historia de Jerusalén y se den cuenta de su relación con el Mesías recuerden que el día de mañana con el favor del Eterno estará con nosotros el embajador del Estado Judío de Israel en Quito para participar de este programa por favor no se lo pierda yo creo que va a ser muy importante escuchar al embajador israelí que nos cuente cómo ve al Israel 72 años después de su refundación Amén amados hermanos realmente increíble todo este estudio ha sido minucioso desglosado con pinzas como dice el doctor David Aymond y de verdad esta noche muchos han quedado impresionados doctor tenemos un montón de mensajes que dicen han quedado con la boca abierta yo no sabía estos datos yo no sabía esta información de verdad ahora entendemos como dice la palabra de Dios en Hechos 4 versículo 11 este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo dice bendito el nombre del Señor amados hermanos estamos llegando a la parte final conclusión breve pastor Arturo por favor hemos hablado de la roca hemos hablado de que esa roca está en Jerusalén pastor Nelson dijo algo hermoso que ahora el templo somos nosotros fue destruido el segundo templo y esa roca es Jesucristo pero ahora la preocupación nuestra es donde se va a edificar ahora el templo pues yo quiero concluir con este pensamiento amados mire bien Mateo capítulo 7 versículo 24 cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca hablamos del judaísmo que se hizo una religión sin Mesías del cristianismo que hace una religión sin Cristo los apóstoles no usan a mi Señor Jesús para edificar su iglesia sino para llenar los bolsillos de ellos pero aquí no estoy diciendo la palabra de Dios amigos queridos nosotros los que obedecemos lo que dice mi Señor en su palabra edificaremos nuestras vidas en la roca en ese fundamento en esa doctrina apostólica que enseñó mi Señor Jesucristo a sus discípulos que ha llegado a nosotros y ahora se lo compartimos a ustedes por gracia y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca cuando estamos en Cristo nadie nos puede mover y mañana con el embajador seguiremos hablando de Jerusalén y así juntos podamos proclamar hay vida en Jesús tiene un amigo amén amén hay vida en Jesús pastor Nelson palabras ya concluyentes brevemente realmente ha sido muy hermoso todos los todos los que han aportado y todo lo que ha desarrollado el doctor David hay un maestro en la palabra de Dios adelante pastor Nelson debe ser terrible llegar a tu ciudad y que nadie te reconozca Jesús la ciudad del gran rey Mateo capítulo 21 verso 10 cuando entró Jesús en Jerusalén toda la ciudad conmovió diciendo ¿quién es este? wow y la opinión del pueblo fue este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea pero la opinión de Dios fue verso 4 todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo decida la hija de Sion he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna sobre un pollino hijo de animal de carga no era un simple profeta era el rey rey de reyes y señor de señores ¿quién es ese rey de gloria? Jesucristo es su nombre que Dios me lo bendiga mis amados hermanos doctor doctor David deón palabras finales breve por favor los que quieren estudiar el libro Jerusalén perdón el libro Real Sacerdocio a todo color porque a la suegra les gustan los dibujitos de colores y el libro de las profecías bíblicas por favor contártense con la señora Rita Marconi por el Facebook en la bondad solo hay libros en Estados Unidos en Ecuador ahorita hoy que ha pasado por el correo en Ecuador dice que lo cerramos ¿es cierto? sí en una de las empresas que se acabó David hermanos algo antes de despedirlo he tomado una sugerencia que si ustedes Arturo y Raimundo que están en el mismo labor y también pues David que nos colabora siempre una sugerencia de un hermano que me escribió hoy nos dice que el programa es maravilloso y que el tiempo es oro y es verdad y que a veces dos horas es poco pero bueno gloria a Dios y me sugirió lo siguiente que yo lo estoy haciendo y lo voy a hacer más que todo lo que estamos haciendo en la parte social y espiritual con todo el aporte que nos están dando para llevar alimentos y todo lo demás que nos subamos a nuestras páginas de Facebook en lo personal yo tengo una página de Facebook llamada Fundación Monte de Sion ahí usted puede ver todo lo que estamos haciendo con sus ofrendas de tal manera que así este espacio lo dedicamos exclusivamente para lo cual fue creado la palabra de Dios su enseñanza así que en lo que a mí se refiere suban entren a Facebook Fundación Monte de Sion y ahí podrán ver toda la labor que estamos haciendo gracias a Dios y a sus ofrendas mis amados hermanos y Dios lo bendiga Amén 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 Sí precisamente también agradecemos a los hermanos que nos apoyan con sus ofrendas usted entra a Luz del Mundo Shekinah Bolivia ahí están todos los videos como estamos repartiendo los alimentos a muchas personas en la Ciudad del Alto y de verdad no son en la ¿Cuál es el nombre Pastor Raimundo? ¿Cuál es el nombre? Perdón Luz del Mundo Shekinah Bolivia Luz del Mundo Shekinah Bolivia Luz del Mundo Shekinah Bolivia Sí en nuestra página en el Facebook ahí usted puede ver todos los videos fotos que se están distribuyendo los alimentos en la Ciudad de Cochabamba la cabeza de la hermana Miriam en Oruro por nuestra hermana ya me olvidé en la ciudad de en la ciudad de Tarija por el hermano Israel ¿No? Entonces por favor vamos a hacer vamos a visitar a nuestro Facebook personal y ustedes todos los videos y fotos van a poder ver bueno muchas gracias amados hermanos agradecemos la participación del Pastor Arturo Norero del Pastor Nelson Zavala de nuestro amigo y hermano y maestro en la palabra el Doctor David Aymond buenas noches hasta aquí fue el programa número 32 a la final trompeta y mañana estaremos con el embajador un tendremos una visita muy especial así que atentos a no perderse por favor buenas noches Dios los bendiga desde Bolivia y desde Ecuador Amén Shalom y aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 51 52 Bienvenidos a su programa A la final trompeta con los pastores Nelson Zavala Arturo Norero David Diamond y Raimundo Ramos anunciando y esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo A la final trompeta Bienvenidos Un saludo Un saludo